No tenía un camino cierto, tanta soledad, tanto silencio Algo andaba mal, tenía todo y nada al tiempo Me encontré perdido en un desierto Y fue tu voz, tu presencia que cambió mi suerte Fuiste esa luz que me faltaba Tanto esperé que llegaste y me hiciste más fuerte Ya no hay temor si me acompañas Eres la verdad, sin ti no existe un camino Tú le das sentido a mi destino No duele esperar Porque solo en ti confío Haz tu voluntad, amigo mío Y fue tu voz, tu presencia que cambió mi suerte Fuiste esa luz que me faltaba Tanto esperé que llegaste y me hiciste más fuerte Ya no hay temor si me acompañas Eres la verdad Sin ti no existe un camino Tú le das sentido a mi destino No duele esperar Porque solo en ti confío Haz tu voluntad, amigo mío Hacer la voluntad del Señor En este día tan especial En este domingo del buen pastor Vamos a presentar al Señor A todos nuestros pastores A esos sacerdotes, obispos Que inquebrantablemente trabajan Por la fe Para estar unidos a los fieles Te invito para que en este día oremos Y ores tú por tu sacerdote El de tu parroquia Oremos por el Papa Oremos por el Obispo De tu diócesis De la mía Oremos por todos los sacerdotes Si tú sabes que hay algún sacerdote en crisis Vamos a presentarlo al Señor En silencio Si de pronto te has dado cuenta Que hay un sacerdote Que ha desviado su camino Porque estas cosas pueden pasar Vamos a orar por él A veces Nuestros comentarios Y nuestras cosas son muy fáciles Para ir y destruirles ¿Verdad? Pero ¿por qué no hacemos lo del Evangelio Y vamos a orar por nuestro hermano? Incluso también te pido Una obra de amor Y esta obra de amor y de sacrificio Es que le presentes hoy al Señor Si de pronto tienes Algún dolor con algún hermano sacerdote Si te ha causado algún dolor Algún daño Pero también por aquel que te ha dado La mayor felicidad La mayor alegría Por aquellos que han trabajado Y en este día del buen pastor Hagamos esta oración profunda Por nuestros sacerdotes Me gusta decirle a las personas Que no nos dejen solos Porque hermanos miren Somos frágiles Vea esta es carne Huesos Huesos Como la de cada uno de ustedes Hermanos Somos frágiles Y el demonio nos ataca Y el demonio nos ataca Porque aquí hay una persona humana Un ser humano Con fragilidades Con tantas cosas No nos dejen solos No nos dejen solos No nos dejen solos con la oración Porque el demonio siempre busca primeramente Destruir Conoce nuestras flaquezas Porque el Señor ha llamado a un ser humano Con un pasado Con una vida A veces dura Difícil Con situaciones familiares Muy difíciles Adversas Tantas cosas Nos ha llamado Pero también te pido Para que ores mucho Por nuestra conversión Porque también es cierto Que una cosa Es nuestra debilidad Y fragilidad Otra cosa es de pronto Cuando lo volvemos maldad Cuando ya No es Luchando Sino que antes queremos Lo deseamos Y vamos hasta allá Pueden pasar estas cosas Sí ¿Y por qué pasa todo esto? ¿Por qué pasa todas estas situaciones? Porque si nos alejamos del Señor Y de la oración Todo esto puede pasar Y cosas más terribles Por eso te pido hoy A ti que me escuchas Y que estás aquí en este día Oremos Por todos los sacerdotes Oremos por nuestros obispos Oremos por el Papa La fidelidad Y la cercanía Y la unidad con Dios Está A través de mi unidad Con mi párroco Con mi obispo Con el Papa Vamos a orar entonces En este día Del buen Pastor Por todos aquellos Que nos acompañan cada día Y si sabemos de errores Y si sabemos de errores O dolores Pues vamos a pedirle Al Señor La conversión Y también presento al Señor Las intenciones Que cada día traen Y que ponen aquí En nuestro chat Para que Oremos al Señor Por ellas Nos reunimos en el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Y usted salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María La Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Creo que desde allí A deben ir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida del mundo futuro Amén Padre eterno Te ofrezco el cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de los pecados Para el perdón de nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Padre eterno Te ofrezco el cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. 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 Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Señor, en este día del buen pastor, bendice a tantas personas que nos han acompañado. Te quiero pedir una bendición muy especial, Señor, para los distintos sacerdotes y obispos de las distintas parroquias y diócesis del mundo entero donde nos ven. Que allí donde tantos fieles nos están siguiendo, también hoy nuestra oración sea para ellos de modo especial por la comunidad de Madrid en España y de modo especial por la parroquia San Camilo de Lelis que allí nos ven y a una fiel a Esmeralda Antón y su familia que también nos ve. Para ellos, para la parroquia de gratos recuerdos para mí, para todos los que están allí una bendición. Y bendición especial, Señor, para todos y cada uno de los obispos y de los sacerdotes, de las diócesis de las parroquias donde hay tantos fieles que nos están viendo. En este día del buen pastor, también, queridos hermanos, no olviden felicitar a su pastor, a sus sacerdotes. Estar en oración, guardarlos y protegerlos. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor les muestre su rostro radiante y les conceda la paz. Que el Señor vuelva sobre ustedes su mirada y los trate con bondad. Que el Señor bendiga a todas sus familias, a todos sus sacerdotes y obispos. Que el Señor los guarde y proteja en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ya mi vida no es igual, que agradecido estoy. Has despertado en mí la esperanza de ver que en ti puedo confiar. Mis dudas entregar y darme calma, reposo ante tanta oscuridad. Y aunque cansado estoy, me postro ante tus piezas de mí, tu voluntad. Recibe mi oración, no hay nada más profundo que sentir este amor. Ven, toma mi mano, llévame hasta donde encuentre paz este corazón. Ven, toma mi mano, lleva mi alma, que a tu lado quiero estar, oh Señor. Ven, toma mi mano, llévame hasta donde encuentre paz este corazón.